¡Ay, mi hola! ¡Qué gusto me decir! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¡Mi colorina es quesita! ¡Te adoro! ¿De qué? ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Mi vida! ¡Tesoro! ¡Me encanta! ¡Carla Eugenio! ¡Díaz León! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Ay, Dios mío! ¡Para por fin! ¡Desgraciante, odio! ¿Cómo estás, Teresita? ¡Ahí estás! ¡Tere! ¡Una hueá mala, huevón! ¡Te voy a decir algo! Yo podría inventarte cualquier hueva. Podría inventarte cualquier cosa. Pero, Tere, se me había olvidado. Es un día muy especial. Estar contigo. Y te quiero mucho. Por sobre todas las cosas del mundo. Eres una mujer respetable. Una mujer buena. Una mujer que se entrega. Por las cosas que hace. En esos años, yo tenía como unos 12 años. Y, 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 y... Mira, espérate, que te voy a mostrar algo. Mira, es que... ¡Ay! ¿Cómo están, Chico? ¡Ay, pero son todos para ti, Panchito! Estoy con la Teresita Reyes acá, a ver. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El que nunca había visto su vagina, y te lo digo, desde el 2003 ahora, creo que muchísimas no conocen su vagina. Pero es que es tan complicado. Tienes que poner una pata para el norte, otra pata para el sur, poner el espejo de medio lado, que no rebote tanto la luz. Arquear la espalda, mover la cabeza, al final está ahí con tortícules. Es un culo, ver tu vagina. Ese año va a ser el año del búfalo. ¡Yo soy búfalo! Va a ser ganadora, mi hijita linda. ¡Oh, al fin! Porque el búfalo sube. El búfalo se levanta. El búfalo tiene niete. Y el búfalo sale de las dificultades. Realmente es un año para tomar decisiones y pensar en el futuro, qué vamos a hacer, en qué nos vamos a meter y con quién vamos a estar. ¿Tú te vendrías a Francia un mes conmigo a hacer la película? Os pido a todos los que la conozcáis de Chile que le digáis, la llaméis, le mandéis mails, le digáis que sí, que se vaya como las locas con el español. Y esto te lo digo totalmente en serio. Vale, yo no soy Almodóvar y no tengo 500 millones de euros y tal, pero como él que puede hacer lo que le dé la gana. Pero a ver, Tere, si no, después de esta pandemia, como tú dices, lo que no hayamos aprendido ya no lo vamos a aprender. ¿En cuántas veces vamos a tener la oportunidad, tú y yo, si no, ya? ¡Te vienes un mes y hacemos una película! Los Oscars parten en 2018, el 27 de 2018, yo me acuerdo súper bien, el 28 de diciembre de 2018, también en un 7, me llegó un mes, con todo el monito de los Oscars, diciendo, bueno, en inglés, que éramos aceptados como festival calificado a los premios Oscars, decíamos, bueno, era una broma, el diablo inocente y... El Festival de Cine del Evo escoge a los cortometrajes que van a ir a competir por el Oscar. El Festival de Cine Internacional del Evo. De el Evo. Es impresionante hasta dónde llegó. De siempre te amamos porque, bueno, los actores solimos, en general, amarte mucho porque tú siempre has sido tan receptiva, cálida, generosa, como acurrucadora, así como cuando uno, como decías tú, porque uno entraba recién a los canales y los actores te empiezan a mirar como quién será este que viene aquí a hacerse el chistoso y tú realmente tienes una generosidad enorme, me acuerdo que invitás inmediatamente a tu casa, como decías tu marido también, pelado, a los niños, el jacaman, el jacaman, los perros grandes, la piscina, y tus grandes fiestas, con mucha generosidad que invitabas, pero a mucha gente, y como decía un amigo, nos baldeaban las tripas con comida. ¡Pero sí, como buena paisana! ¿Qué pasó con esta Titi? Que yo me acuerdo que empezó bien tímida y terminó en yehuesida, en yehuesida. ¿Cuántos años estuviste haciendo la Titi? Hice como 10 castings con distintos papás, hermanos, y no quedé, y pasó, me acuerdo que dos meses, y me llamaron para decir que la chiquilla que había quedado, por alguna razón no había sido aprobada por Sony, que eran los que aprobaban, y que me querían a mí, entonces que tenía que regrabar todas las escenas que ella había hecho. ¡Ah, no sabía! No, no lo cuento mucho, porque... Bueno, obvio. No, no lo cuento mucho, pero así fue la entrada. Entonces tuve que llegar, y llegar como de punta y raza a conocer a esta gente, a meterme como en este círculo muy raro que es la tele, a entender, a tratar de hacerlo bien, porque me senté y me dijeron, ya, hay que hacerlo bien, hay que hacer reír, y hacer reír es algo que nadie te enseña. ¡Uy, qué asco, pero que te digan eso, listo, te fuiste a la mierda con eso! Fui a la mierda, pues yo en la... Porque tú no tienes que hacer reír a nadie, tú tienes que hacer las cosas súper serias, la gente se ha reído de la situación, o sea, súper atinado el director que te dijo eso. No, 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 fue el director, fue la persona que me contrató, entonces fue como mano, ya, hacernos reír, y fue súper difícil, porque yo venía, a mí me gusta mucho el drama, y en la escuela siempre hice cosas dramáticas, me acomoda mucho, y hacer reír para mí era algo muy nuevo, entonces tuve que regrabar la escena, tratar de estar a la altura, y lo pasé súper mal al principio, entonces fue todo un proceso súper largo, complicado, como de aprender sobre la marcha, de entender la tele, de entender el sitcom, de entender que hacer reír es una consecuencia de hacer un realismo absoluto, pero yo tampoco quería ser la rubia tonta, entonces como que estaba con el freno de mano, fue un mundo, un desafío, una escuela preciosa, pero fue largo e intenso, porque aparte éramos poquitos, grabamos mucho, le empezó a ir bien, era mi primer trabajo como fuerte, yo no entendí nada, hasta hace mucho después no entendía nada, como había que proponer cosas, había que estar ahí sobre la marcha, haciendo, 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 entonces fue, yo creo que eso para mí fue una verdadera, una segunda escuela súper importante, y que me ha traído consecuencias maravillosas hasta el día de hoy, como para mí hay un antes y un después de poder haber logrado estar ahí, y aprender tanto y, o sea, en esta pega, digamos que uno siga aprendiendo todos los días, como de todo. Nacho de mi vida, cuando tú pasaste una situación, para mi gusto, súper dramática, súper indeseable, muy discriminadora, yo también sé de discriminación de cerca, a mí me impactó cuando te despidieron de Chilevisión por ser gay. Lo que pasa es que, en ese minuto, yo creo que lo más difícil era, era preciso, hay que precisar algo que era, yo hubiese preferido que me echaran, y que me dijeran malo, que no les gustaba mi pega, cualquier cosa, pero ni siquiera me estaban despidiendo, sino que contrataron a actores, a colegas tuyos, para que me enseñaran a mí a ser amanegado, a vestirme de tal forma, para que yo, de verdad, me viera gay en pantalla. Que cuando uno vive situación así, lo más normal es decir, oye, yo, yo me enfrento, yo me paro, ¿qué se han creído? Pero sabes que yo me quedé absolutamente bloqueado, en esa oportunidad, en las siguientes reuniones no me bloqueé, pero en esa me quedé absolutamente bloqueado, no contesté nada, no me paré, no hice nada, lo que sí te haré, tú me conocís, yo lo haría normalmente. Hoy día, estoy más grande, han pasado varios años, pero lógicamente, que en mi carrera creo que, hoy día me permite ese dolor, puchiquelata que lo aprendamos nosotros de las alegrías, aprendemos los dolores, pero me aprendí a enfrentar altos y bajos en mi vida de una manera un poquito más simple. ¿Por qué un reo que cometió esa atrocidad, te llamó a ti, para que tú, cuéntame ese primer capítulo de tu libro? Él es un tipo que se dedicaba a robar casas, esa era su expertise, y el libro, si lo leen, se van a dar cuenta cómo va virando este conocimiento, cómo va virando el ejercicio de su desarrollo, y él, finalmente, después de esa entrevista que me da, donde me contó cosas terribles, que me emocionaron, que me hicieron estar a la altura de él, yo estaba solo con él, el gendarme había quedado afuera, si hubiese querido sacar un cuchillo entre medio de los zapatos, del calcetín, lo hubiese podido hacer, y yo no sé cómo me habría defendido, pero, esas eran las cartas que había que jugar, sin embargo, ninguna de esas cosas yo viví, si no fue un diálogo muy enriquecedor, y en un momento que me cuenta lo que hizo al final, que tienen que tener el libro para eso, yo decido, me molesto mucho, y recuerdo que lo increpo, y le digo que cómo pudo hacer eso, que me pareció terrible, y él, en vez de enojarse, me mira y me dice, yo tampoco supe por qué lo hice, y me empieza a contar. Y finalmente, después de conversar largamente, porque ahí está toda la historia del libro, me dice, esta historia, yo te voy a dar la entrevista, finalmente con cámara, y la programamos, pero en ella no te voy a contar esta historia, te voy a contar la que el público cree que es la que debo contar, y así fue, a nadie le contó la historia que a mí me contó, y que yo convertí el libro. Hay una persona que yo, te juro que la funería, pero no voy a ocupar este espacio para hacerlo, pero fue una persona que a mí me cagó mucho la vida, cuando yo era niño, y siempre tenía una fijación conmigo, con respecto a la gordura, siempre. ¿Pero era familiar? Una, sí, una, y que ahora fue hace poco gobernadora de Curicó, si fue muy heavy, entonces, yo te juro, entonces, esta persona me decía así como, cuando era chica, ojalá que se haya arrepentido, y que se haya dado cuenta con el correr del tiempo, pero, pero me acuerdo latente que ella una vez me dijo, nunca se me olvidó, porque, mis papás siempre trabajaban en la carnicería, mi mamá cajera a la carnicería, y mis papás eran los que siempre llegaban a las nueve y media de la noche, a comer, cansado, raja, después de haber estado trabajando, en cambio mi tío, todas mis tías regias, arregladas, estupendas, y mis papás súper cansados, porque yo siempre, si hay algo que les agradezco a mis padres, y que ha sido el mejor ejemplo, y la mejor herencia que me han dejado, es el espíritu de trabajo que tienen ellos, entonces, cuando yo veo dos viejos trabajadores, digo, es que así solamente se consiguen las cosas, ¿cachai? Así se consiguen. Entonces, ya yo veía estos papás, y yo, criado también un poco por mis abuelos, me empezaba a dar como pena, que yo tenía que ir solo de vacaciones, y estaba esta, que no es prima directa mía, pero esta persona, y tenía una fijación conmigo, se reía porque yo tenía tetas, ¿cachai? Se reía por los rollos, y un día yo estaba, y había una crema sin idea, y dijo así como, dijo, oye, no se la pasen al Pancho, porque si lo más probable es que si se la dé, se va a gastar el frasco entero, y yo era cabrero chico, yo era cabrero chico, entonces, puta, y me fui, me acuerdo, estábamos en el campo, Oye, pero ¿quieres que te diga una cosa, Pancho, antes de que sea, esa mina es una coche a su madre, tipo, yo me fui a llorar al baño, me fui a llorar al baño, a llorar, pero a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar de pena, y yo creo que yo no superé todo eso, hasta, puta, hasta los, yo creo que hasta el día de hoy, todavía me quedan cicatrices de esa weá, porque por mucho que uno lo disfrace, por mucho que a mí los que hablan, me haya ayudado a empelotarme, a sacarme la copa, a cagarme la risa, a amar mi cuerpo, a querer mi cuerpo listo, pero igual que dan cicatrices que, que de repente tú decís, chucha, tengo la autoestimería, tengo la autoestimería, ¿cachai? te entiendo tan bien mi perro, porque yo también fui cuidada por el abuelo, se repite el mismo patrón, yo también, hoy a mí me dijeron cada cosa, que yo tenía una última de mierda, y hasta el día de hoy, y eso me la estoy trabajando, hasta el día de hoy, tú tienes razón, la porcelana fina se quiebra, se pega con la gotita, queda la raja, pero está atrizada, la gente suspira el daño, que te pueden hacer, cómo te pueden cagar la vida, cuando estás de política, entonces yo, yo te juro, yo te juro que yo digo, yo, y hace poco, y te voy a contar Tere, me llama esta persona, que está candidateándose, para un puesto político, y me dice así como, me dice, oye, me dice, pucha, queremos que apoyen la candidatura, no, dile a esa persona, que me llame directo por teléfono, para primero tener una conversación, porque yo también creo en el arrepentimiento, no puedo crucificar a la gente, pero no, ¿sabes qué? Dile que me llame, pero yo no, no se dice, cara a cara, perdón, perdón, me equivoqué, Francisco, me equivoqué, perdón, perdón, eso es una verdad. ¿Quién una vez me pidió perdón, porque, y que me agarró y me dijo, Marcial Tagle, Marcial Tagle, cuando estaba como arriba de la pelota, con el tema, casado con hijo, yo había que pegar, justo en el matinal, de la Fernanda Hansen, con el Lindorfo, ya, y yo iba camino a firmar mi finiquito, y de repente se abre una ventana, de un auto, y me dice, y sale, y se asoma Marcial y dice, ¡sabes de ahora soy más fome que la concha, madre! Me grita. Y yo, Juan, quedé. Así gratuitamente. años después, años después, pasa el tiempo, y yo lo cuento así como, lo cuento en un programa de televisión, y tú cachai que, el hombre casi se murió, me dijo, Pancho, perdóname, weón, yo estaba en otra, estaba arriba de la pelota, no me di cuenta, o sea, el gallo estaba arrepentido, y le creo, y le creo, y se la compré. La gente mayor se queja de soledad, eso es lo que más escucho yo, de la gente que me escriben cartas, que me escriben en mail, en correo, y me cuentan de su soledad, que se sienten solos, que están a lo mejor en un hogar, pero no hay nadie que les hable, nadie que les haga un cariñito, nadie que se dé un tiempo para estar con ellos, es lo peor que vive el adulto mayor, es la soledad. No nos dejen solos, chiquillos, y digo, no nos dejen, aunque uno esté acompañado, un poco generalizando, para sentir que estoy representando a toda la gente adulta, acérquense, conversen con los viejos, por favor, háganlo sentirse que sirven, que servimos todavía, y claro que servimos, y mucho, te lo aseguro, se lo digo a los más jovencitos. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, cómo se hace y lo que se piensa. Hay una frase, que podemos comparar, que de repente dice, viejo de mierda, pero nadie dice, joven de mierda, porque viejo es como un insulto, y no, viejo es una palabra linda, viejo es sabiduría, pero fíjate que asocian, viejo de mierda, son los dobles insultos, porque a mí se le ocurre decir, joven de mierda, ¿qué está diciendo este huevo, joven de mierda? No se dice eso, se dice viejo de mierda, no, no se dice viejo de mierda tampoco, se dice señor, se trata con cariño, con amor, con respeto. Señor, no falta con la chica. ¿Qué pasó con tu familia? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Cuándo te ves así? Van a ver que están contigo. Es bien extraño, yo te voy a contar esto, creo que pocas veces lo he dicho, yo no tengo contacto con mi familia. Hace años, muchos años, muchos, muchos, muchos años, porque yo, te contaba al inicio, me crié con mis abuelos paternos, mis abuelos paternos fallecieron, mis abuelos fallecieron, claramente, hace muchos años también, y entre ese intertanto, antes falleció mi abuelo, después mi abuelita, entre medio de eso, mi familia como que supo, yo te dije, yo de chico era cola, colita, muy típico, así amanejado, y todo lo que tú quieras, pero ellos cuando yo, cuando ellos, yo tenía 20 años, como que descubrieron que era gay. O sea, después que era toda la vida, así como que, porque supieron y me preguntaron, y yo les dije que sí, se armó una cosa en mi familia, no te voy a decir lo que se armó, así como terrible, no mi abuelo, no mi abuela, mi abuelo había fallecido, mi abuelita todavía seguía vida, pero mis tías y todas, ay, que como era posible, la vergüenza de la familia, y que van a decir, y todo lo típico, y ahí yo quedé como en ese limbo, después falleció mi abuela, fue peor, porque era el único nexo que tenía como directo con mis primos y mis tíos, que era el clan familiar, entonces yo quedé como en el aire, y con mis papás, siempre fueron un cero a la izquierda conmigo, y mi papá falleció también el año pasado, y entonces yo, llegó un tiempo en cuando yo seguí estudiando acá en Santiago, y tenía contacto con algunas familias, pero también había muchos tíos que no dejaban que yo me juntara con mis primos, cuando supieron que yo era gay, porque además piensa en los años 90, esto fue como en los 90, estoy hablando del 95 todavía, estaba el estigma del VIH, que si tú eras gay tenías VIH, entonces como que por ser gay se te iba pegado el VIH a todo el mundo, entonces yo tenía un primo, un tío, me acuerdo que una vez fue a su casa a tomar el timbre, y después él salió con cloro, unos paños a limpiar el timbre, porque yo lo había tocado, y así cosas como así. A mí el machismo, yo tengo la suerte de haber tenido un papá ultra feminista, un papá hombre, mucho más feminista que mi vieja, mi mamá era mucho más machista que mi viejo, mi viejo era extremadamente feminista, y sin embargo, yo como mujer sola, que eligió una profesión, vuelvo, inestable, para mí ha sido un enorme desafío encontrar una estabilidad económica, y armarme una supervivencia adecuada, y bueno, o sea, yo de verdad cuando trabajaba en Tinelli, era, o sea, fue súper injusto lo que yo viví, o sea, yo he vivido el machismo mucho más laboralmente que en ningún otro área, Sí, la verdad es que el machismo que más me ha hinchado las pelotas ha sido el machismo laboral, si el machismo laboral no existiera, yo estaría, pero mil veces mejor posicionada, y ha sido una pega bancármelo en todas sus áreas, cuando presento un proyecto, cuando era figura pública y súper famosa, ganaba mucho menos que mis compañeros, en Tinelli, mucho rato trabajamos en un equipo en que las ideas las ponía yo, pero yo no era la jefa, no habían jefas mujeres, ¿cachai? No. Todos los hombres que entraron después que yo, que tenían mucho menos rating, mucho menos aprobación del público, tuvieron sus propios equipos de trabajo a los meses, yo seguía dos años después sin tener mi propio equipo de trabajo, ¿cachai? Y después me ha pasado, productores en Chile, están en una mesa con productores, y yo pidiendo un aumento, porque en realidad me lo había ganado, y que me contesten, ¿y para qué querís ganar plata si tenís pololo productor? O sea, insolencias, micromachismo así, insolencias. ¿Qué pasó contigo, con Espinosa? Porque tú eras un pajarito, era un pajarito, y entrevistar en esa época, miércales, era muy problemático, por no decirlo suicida. Sí, claro, sí, claro. Fíjate, Tere, que no solamente, bueno, Espinosa también, nos tocaba esperar afuera al Mamo Contreras, cuando declaraba, bueno, mucha gente de la DINA, de la CNI, fíjate que el que más me impactó, más que el brigadier Espinosa, fue Miguel Krasnov-Marchenko, bueno, a propósito también, de que años después, ¿no es cierto?, sabría que, que hoy en día, está en punta peusco, por el asesinato de Miguel Enrique, imagínate, yo digo, en ese minuto, no, 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 ni nada, no, A tu suegro. Claro que sí, fíjate que, él sí que, es como que intimida, es más intimidante, como, hasta físicamente, porque es como, bueno, así unos ojos, como muy penetrante, así, azules, muy condecorado, vestido de blanco, con un bigote, así, me acuerdo que en esa época, él estaba en Valdivia, y vino, y dijo, no, no, no está la jueza, una cosa así, me voy, y no, no, al final no prestó declaración, pero fue muy, fue muy impresionante, fíjate, entrevistarlo a él, y, y claro, yo creo que sabes que había como una mística, y todavía creo que la hay también en el canal, muy grande, en términos de que, competíamos en ese minuto, como con periodistas, no sé, Pablo Norato, la Mónica Cerda, Claudio Sánchez, eran tremendos, así, muy conocidos, y nosotros estábamos como fundando de nuevo TVN, en democracia, entonces, estaba Marito Aguilera, yo era como medio pollo de Mario Aguilera, del Toyo Quintero, la Mirna Schindler, Ramón Ulloa, éramos todos más chicas. Karen, pero te dio susto, te dio susto porque eras muy pendeja tú. Eras chica, pero sabés que era, era como decía yo, que picúa, que, no, era, teníamos, teníamos un aplomo, y, y como una, una certeza de pararnos así, como, como muy bien, frente a lo entrevistado, y hacíamos unas guardias, ten increíble, estábamos horas de horas de horas, frente a, no sé, una oficina donde podía salir alguien, me acuerdo que a veces terminaba el turno nuestro, que era a las nueve de la noche, cuando partía ya el noticiero central de 24 horas, en esa época estaba Bernardo de la Maza y la Cecilia Serrano, y nosotros nos devolvíamos, íbamos a buscar de nuevo a nuestro entrevistado, a hacerle guardia toda la noche, esperábamos, o sea, de verdad como, un empeño y un, y un trabajo inmenso, pero ahí, siempre con la chasquilla, siempre con la chasquilla, sí, te criticó mucho, cuando hablaste de un personaje femenino, del gobierno, y le pusiste un nombre, claro, quedó la zorra con eso, sí, la zorra perúa, la zorra perúa, sí, porque, mira, claro, fue un error, fue un error en qué sentido, sí, sí, fue un error en todos los sentidos, fue un error porque, bueno, lo he explicado a veces algunas cosas, algunos por ahí dieron algunos programas, yo voy a la par con la muela, con la oreja de Jorge, en el libreto, el Jorge López, el guionista de Hierco, nosotros hacemos el libreto, es más ácido, es más ácido que tú, él es ácido, entonces, pero el libreto lo hacemos juntos, pero en el momento de salir, yo hacía una hora de programas, solo, en vértigo, salía y hablaba una hora, para allá, para acá, con los invitados, monólogo para adelante, monólogo para atrás, concurso, en fin, una hora a la velocidad del rayo, que eran 50 páginas, que terminábamos de escribir a las 7 de la tarde, de ese mismo día jueves, la revisaban hasta las 8, esto sí, esto no, esto trata de corregirlo, esto aquí, acá, y aquí, acá, y teníamos el libreto en nuestras manos, así como ya el libreto 2.0, a las 9 y media de la noche, por lo tanto, obviamente tenía que ir con una muela, para repetirlo, pero yo sabía más o menos los caminos, los ripios, las curvas, dónde había que doblar, dónde había que saltar, porque más o menos la, es lo mismo que ir en un auto, así como de esto, de carrera, con un copiloto que te va diciendo, dobla, y una 6, entonces, le habíamos puesto el chiste ese, que había entrado a Fantasilandia, Piñera, y había ido a los gustitos chocadores, y estaba el hijo del senador Larraín, estaba el pulpo, pero le dijeron que no se subiera el pulpo, porque era otro pulpo más, no podía subirse al pulpo, en fin, en la mansión siniestra, le pusimos algún hueón feo, en fin, cosas así, y en Monga, yo había puesto al Hugo Gutiérrez, que es el diputado comunista, que siempre le pedía los mails a Piñera, en ese tiempo, y eso fue, porque yo me fui con ese nombre en mi cabeza, y cuando estoy ahí hablando, entonces Jorge empieza, oye, vieron a Piñera, no sé qué cosas, después él con la nieta, después se tira a la montaña rusa, la cabra chica que haga de miedo, y después se metieron ahí a los autos chocadores, y estaba, y Jorge va a la par conmigo, o yo a la par con él, así, pero como los Power Peralta, bailando, pero sincronizado, es nada sincronizado lo que hacemos, porque él va con, puro silencio a su lado, yo casi que me sé la canción, es pura brisa, te crucesas a mí, tú le das la copia feliz, le das la copia feliz, aunque se tranque, yo sé más o menos, un poco lo empujo, a veces hablo yo primero, voy yo adelante, a veces él se pasa adelante, yo quedo atrás, él pasa adelante, pero va un paralelo, y cuando digo, y vio, y entraron a la monga, porque de repente estaba todo oscuro, y la cuestión acá, y se mete, y dice, Cecilia Pérez, y él dice, Cecilia Pérez, Jorge dijo Cecilia Pérez, Cecilia Pérez, yo digo, Cecilia Pérez eres tú, y yo dije, y ahí, yo mismo dije, dije Cecilia Pérez, y quedé como, pa, dije, porque estaba oscuro, pero no era ella, dije yo. Oye, pero, yo lo escuché, y yo, tú sabes que no tengo un pelo de cartucha, lo escuché, y quedé, porque fue, no, no, fue fuerte, fue fuerte, en mujeres, gratuito, fue, fue la locura, del vértigo de probar, de ir en vivo y en directo, de ir en vivo y en directo, yo defiendo, se probó eso, quizás Jorge, a lo mejor él lo asociaba con ese, con ese personaje, y el inconsciente brotó, y cambió el nombre de Hugo Gutiérrez, por el, y al otro día se generó toda una polémica, y nos demandó al Consejo Nacional de Televisión, y pedía el cierre del canal por una semana, un millón de dólares en indemnizaciones, en fin, y bueno, si nosotros salíamos un poco a pedir disculpas, en la onda real, a pedir disculpas, y sacarme el maquillaje, era matar el personaje, entonces, cuando, cuando se, se supieron, las, las peticiones que ella hacía, que era cerrar el canal por una semana, las transmisiones de Canal 13, eso era lo que ella le pedía al Consejo, y que se le indemnizara en un millón de dólares, ahí, yo creo que la gente, alguna gente fue, fue como ya, tómate un armonil, y empezamos con eso, tómate un armonil, y en Venezuela, claro, salimos de Monga, el otro día, el otro jueves, salimos de Monga, apagamos el fuego con benzina, ¿te acuerdas que me acababa oculta, tú me pedías perdón, me decías, me agarras, me decías, Teresita, perdona, hoy que lo pasamos, es que, es que esa, esa semana, fue casi dos semanas, ¿te acuerdas que grabábamos en ese departamento, supuestamente en Barcelona, y que te tenía amarrada, no, fue terrible, pero fue terrible, se me flagelaba, me, me, me drogaba, me, me tenía un odio, parío, y yo, dentro de lo mala, la vieja, que era mala, te amaba, sí, sí, y después empiezan a saber un montón de cosas, que, como esta madre lo tenía encerrado, como lo amaba desde otro lugar, y por eso, Leonardo, empieza a hacer todo lo que hace, bien truculento, todo lo que sucedía ahí, en esa época, tú, tú lo pasaste muy mal, en Amanda, al final de Amanda, al final de Amanda, tú, tuviste un, 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 un golpetazo en el corazón, heavy, heavy, yo te vi, mal, y yo me acuerdo que te dije, Carlitos, tú vas a ver que esto es lo mejor que te pudo pasar, ¿tú te acuerdas de eso? Sí, o sea, fue en el trabajo, dices tú, una cosa laboral, sí, una cosa laboral, sí, porque tú fuiste, muchos años fuiste decano de la facultad de, no, fui director de la carrera de actuación, estuve trabajando en el Duop, 18 años de mi vida, que le dediqué al Duop con un cariño enorme, porque los alumnos y toda la gente que trabajaba ahí, fue una gran experiencia, yo tengo que agradecer muchísimo, porque gracias a todo lo que aprendí ahí, pude hacer muchas cosas, acá en Chile y fuera de Chile, yo, gracias al espaldarazo que me dieron, gracias al apoyo, gracias al aprendizaje, yo he podido seguir también trabajando fuera de Chile, haciendo clases, pero hubo un momento ahí en el Duop, en ese año justamente, en que no me empecé a llevar muy bien, no hay cosas que pasaron, y tuve que salir del Duop, y eso fue muy... Pero fue sorpresivo, o sea, fue una cosa no... Sí, fue muy duro, sí, fue muy duro, hay cosas que no las puedo hablar públicamente, por cosas de... No, yo lo sé, yo lo sé, pero... Una cosa de ética, Pero... Pero claro, pero fue duro, fue duro. Vamos a hacer la película juntos, me voy a tener que llevar a Bruselas, me voy a tener que llevar a Madrid, porque quiero Barcelona, para ir de copas, chicos, de copas yo. Bueno, por favor, en Barcelona tengo tantos amigos, te vas a volver loca, en Barcelona. Ay, ya, quiero estar allá, me transporto, me tele-tampo, te quiero, te amo. Un beso a todos Chile, te amo Teresita, besos a todos. ¡Mua! 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 ¡Gracias! ¡Hola! ¡Ya! ¿Cómo estás? Pero si es tu programa, ¿cómo no te voy a poder salir? ¡No! ¡Saca! Yo la hago, yo la paso. ¡Estás hermosa! ¡Chao, mi amor! ¡Chao! ¡Te amo! Besos a tus niños, gracias por estar, gracias. Adiós. Te quiero, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y viva la cultura, y viva los chilenos, viva las chilenas, y viva las chilenes también. Te adoro, te amo, con todo mi corazón. Un beso, los amo, los quiero, los adoro. ¡Ey! 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 ¡Todo buena onda! ¡Todo buena onda! ¡Ey!